De acuerdo a datos de la Cruz Roja en Baja California, solo dos de cada diez personas están capacitadas para actuar ante algún desastre natural. Por ello se realizó un simulacro en un plantel escolar de Tijuana. Ocho de la mañana con cincuenta minutos. El plantel del CETI y su universidad en Tijuana realizaba sus labores de manera normal, pero las más de mil personas distribuidas en los seis edificios del campus serían tomados por sorpresa en cuestión de minutos. Ningún alumno, maestro o personal administrativo sabe que va a haber un simulacro. Creen que estamos haciendo una demostración del equipo que tenemos. Nueve de la mañana, sonó la alarma de evacuación. La Cruz Roja de Baja California en conjunto con los directivos del plantel organizaron un simulacro con la finalidad de concientizar y capacitar a los alumnos y docentes para saber cómo actuar ante un siniestro o desastre natural. Principalmente es mantener la calma y lo que es pedir auxilio. Sirven para que estén más preparados para, por en algún caso de emergencia, que ocurra un temblor o terremoto y tengamos que apurarnos a salir. Nueve de la mañana con cuatro minutos. Todos se conglomeraron en el patio central. En total, les tomó tres minutos con veinte segundos evacuar los edificios. Pero aún hay trabajo por hacer. El tiempo de evacuación promedio recomendado por las autoridades para evitar mayores daños es de tres minutos. Ya los habíamos hecho antes, pero yo creo que este fue el más oficial, mejor. Nos hace falta mucho. La idea principal del simulacro es para que estos mismos alumnos comprendan la situación y puedan llevar este conocimiento a su casa, donde puedan apoyar y puedan estar preparados. De acuerdo a datos de la Cruz Roja en Baja California, solo dos de cada diez pobladores de la entidad están capacitados para actuar ante una eventualidad de este tipo. Por ello, esta dependencia y el CETI y su universidad firmaron un convenio de colaboración. Y esta es solo la primera de una serie de actividades que se realizarán durante el ciclo escolar para crear conciencia. Notivisa Tijuana, Ismael López, Luis Ramírez y Sharia Hueve.